¡Hola fanáticos de Mismo Yo Español! ¡Bienvenidos! Yo soy Jack y hoy haremos un Top 10 Episodios de Navidad en Series. ¿Cuánto tiempo tengo que hacer esto? ¡Estoy casi fuera de leche! En esta lista conoceremos los episodios navideños más felices en las series que tanto nos gustan. No olviden pasar por Facebook y darle like a nuestra fanpage para más contenido original e inédito. Número 10. Our Very First Christmas Show. Cuando se trata de la época navideña el mensaje cliché es cierto. Lo más importante es pasar tiempo con las personas que queremos aunque sea en un aeropuerto. El primer Christmas fue en un maíz, ellos lo hicieron bien. ¿Y qué si nos quedamos en este trombo? Los Turner y compañía se encuentran varados después de que su avión se quede en tierra por una tormenta de nieve. DJ está destrozada cuando los regalos desaparecen, mientras Stephanie tiene un desafortunado encuentro con Santa. Justo cuando el espíritu navideño de todo el mundo está por los suelos, el tío Jesse da un discurso entusiasta que hace que todo cambie. Y se gana un beso muy especial. Este episodio tiene todo lo que nos gusta de Full House. Es divertido, conmovedor y adorable. Incluso hay una blanca Navidad, al menos para Danny. Número 9. Citizen Noop. Incluso en medio de un escándalo político, Leslie Noop va más allá para encontrar los regalos perfectos para sus colegas porque, por supuesto, eso hace ella. Es Leslie Noop. Mi placer. ¡Ve a ti en el hielo! Desgraciadamente, también está atrapada luchando contra la depresión de la suspensión y una campaña abandonada. Lo que no sabe es que sus compañeros de oficina están preparando algo muy especial para ella. O deberíamos decir, ¿horneando? Nunca antes habíamos visto trabajar tanto al equipo como cuando se pusieron todos de acuerdo para el regalo de Navidad de Leslie. Y no solo estábamos hablando de pan de jengibre. Esto es la Cámara de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad. Y eso es tú, el próximo mayo. No lo entiendo. Tus consejos de campaña se redujeron, gran problema. Estás en la Ciudad de 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 la Ciudad. Su promesa de ayudar a su campaña hace que nuestros corazones crezcan al triple cada vez que vemos el episodio. Lo amamos casi tanto como Leslie ama. En este episodio, toda la familia se reúne en una cabaña de esquí más acogedora de lo esperado. Aún así, todos aprovechan la situación y en cuanto Will enciende la radio, la fiesta se anima de verdad. Los adultos deciden continuar la fiesta en otro lugar y dejan a los niños, pero las cosas se complican cuando un acto de buena voluntad conduce a un robo. Con las consecuencias del crimen, todos se dan cuenta de que la Navidad es mucho más que regalos. Bueno, quizás no Hillary. Al final, sin embargo, incluso ella aprende que los mejores regalos son a menudo los que el dinero no puede comprar. El episodio es divertidísimo de principio a fin, pero también tiene mucho corazón. Pasar las fiestas con los amigos puede ser súper divertido, solo que no lo es tanto cuando el fantasma del contestador automático del pasado aparece y, esta vez, ni siquiera una buena cerveza puede arreglarla. Mientras Ted y Lily lidian con esto, Robin cuida de un Barney enfermo y Marshall canaliza a su sante interior en la búsqueda del regalo de Lily. Cuando Lily descubre que Ted es el responsable del regalo de Marshall, ella y los demás le siguen la pista hasta Staten Island, donde se reconcilian con cerveza y villancicos. La reunión de los amigos pone de manifiesto el significado de la Navidad y el mensaje general de la serie. A veces, no hay mejor familia que tus amigos. Número 6. Stuff. La Navidad se ha vuelto demasiado comercial. Con este episodio podemos afirmar que sí. Al abuelo de Drew le preocupa que la familia haya perdido de vista el verdadero significado de las fiestas y decide que es hora de adoptar viejas costumbres. No hay ganadores en la batalla de la vieja Navidad contra la nueva, y la Navidad secreta también es contraproducente. Drew lucha por hacer felices a sus hijos y se entera de cómo su padre intentó hacer lo mismo por él. La comercialización de la Navidad es prácticamente un tropo televisivo a estas alturas, pero Blackish adopta un ángulo único. Se puede tomar lo mejor de las viejas y las nuevas tradiciones. Añadir un par de regalos también mientras estén con la gente adecuada. Eso es todo lo que importa. Número 5. The Bad Item Gift Hypothesis. Solo Sheldon Cooper puede tomar la tradición festiva de dar regalos y convertirla en una obligación. Eso es exactamente lo que ocurre cuando descubre, decepcionado, que Penny se atrevió a comprarle un regalo de Navidad. Penny, sé que piensas que eres generoso, pero la base del regalo es la reciprocidad. No me has dado un regalo, me has dado una obligación. Ahora se siente obligado a devolver el gesto y arrastra a Howard y Rush a un doloroso viaje de compras. Esto culmina en el mejor momento del episodio, cuando Sheldon abre el regalo de Penny y casi le da un infarto. Sin embargo, no es la servilleta de Nimoy ni las cestas de regalo lo que hicieron que esta escena fuera tan memorable. Cuando Sheldon abraza a Penny se sintió como un regalo de Navidad para todos. Solo demuestra que con el ADN del ex actor de Star Trek adecuado, hasta el más frío de los corazones puede derretirse. Número 4. The 23rd. Este episodio de la primera temporada encuentra el equilibrio perfecto entre ofrecer el humor clásico de la serie y golpearnos justo en los sentimientos. La relación de Jess con Paul Gesslinger se encuentra con un obstáculo. Nick está decidido a no perder otro vuelo a casa y Schmidt ha dejado de ser el Papá Noel de la oficina. Sin embargo, lo mejor es sin duda el final, donde Nick está decidido a hacer sonreír a Jess. Ver a los amigos gritarles a los residentes de Candy Cane Lane para que enciendan sus luces es tan conmovedor como divertido. Aunque las voces de fondo de Sue y The Channel nos hacen sentirnos muy navideños, tampoco podemos olvidar como el programa cerró sus inolvidables especiales navideños con una mágica actuación de Darlene Love. Mientras que las series de televisión suelen centrarse en por qué la Navidad es la época más alegre del año, Community adopta un enfoque más cínico. El subconsciente de Abed evoca un espectáculo de arcilla lleno de alegría navideña y actuaciones musicales que enmascaran su dolor subyacente. Al parecer el equipo luchó para llevar a cabo esta idea en un lapso muy ajustado. ¡Y qué trabajo tan fantástico! Los efectos visuales son impresionantes, la música es épica y la historia combina perfectamente el humor y el sentimentalismo. Todo el mundo aprende que no hay un significado definitivo para las fiestas y que se puede encontrar la alegría de las formas más inesperadas. Este episodio es realmente un regalo mágico. Número 2. Christmas Party. Prácticamente todos los episodios navideños de The Office son tan buenos que es difícil elegir un favorito. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque es mejor, porque es más especial. Para nosotros fue un sorteo entre Christmas Party de la segunda temporada o Classic Christmas de la séptima. Sin embargo, tuvimos que optar por la primera ya que resume muchas de las aventuras que hemos llegado a asociar con la serie y que nos encantan. Está en el intercambio de regalos, que es graciosamente incómodo, la pelea de bolas de nieve entre Jim y Dwight y la confrontación de Michael con un recuerdo del pasado. Todo esto es antes de que lleguemos a la incomodísima fiesta de Navidad y a la desgarradora conclusión del episodio. Sin embargo, es divertido y muy fácil de entender para cualquiera que haya tenido que soportar la diversión forzada en el lugar de trabajo. Antes de llegar a nuestro número uno, los dejamos con algunas menciones honoríficas. Christmas is where the heart is. Family Martyrs. El espíritu navideño está a solo un viaje en tren. Merry Christmas, Steve. Merry Christmas, Carl. Plus the Nightmare Before Christmas. The Golden Girls. Imagínenlo, Navidad 1986. He has been holding us hostage all this time with a toy gun. I can't believe it. Neither can I. Dorothy, you call yourself an Italian. You can't tell the difference between a toy and a real piece. Christmas Special. 30 Rock. Un episodio navideño sobre la creación de un episodio navideño. Ah, y Elaine Stritch. Merry Christmas to you. On Deck the Halls. Modern Family. Un cuento de Navidad sobre la aceptación, honestidad, generosidad y también un viaje a Italia. I made a mistake and people make mistakes and they make up for those mistakes by taking their family to Italy. The Strike, Seinfeld. Feliz festivus a todos. Su padre ha llevado todos los aspectos comerciales y religiosos de Navidad, así que hizo su propio Navidad. Oh, y otro piezo del puzzle se encuentra. Suscríbanse a nuestro canal y denle clic a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. Si están en su smartphone, vayan a Configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. The One with the Holiday Armadillo. Friends fue prácticamente sinónimo de acción de gracias, pero también tuvieron episodios navideños súper memorables. La canción navideña de Phoebe, ¿alguien la recuerda? Went to the store, sat on Santa's lap, asked him to bring my friends all kinds of crap, said all you need is to write them a song. En la séptima temporada, Ross intenta enseñarle a Ben sobre Hanukkah, pero el niño solo tiene la Navidad en la cabeza. Para cuando Ross admite su derrota, ya no quedan trajes de Papá Noel, así que recurre al plan B. Soy un amigo de Santa's y me sentó aquí para desearte un Feliz Navidad. Gracias al armadillo navideño, padre e hijo aprenden a abrazar el multiculturalismo y la unión, incluso cuando Santa y Superman se cuelan en la fiesta. Todas las historias de este episodio son risas aseguradas, pero hay una razón por la que el armadillo es el protagonista. Es uno de los personajes navideños más emblemáticos de la era moderna, y nos encantaría aprender de él sobre Hanukkah. Les recomendamos estos otros increíbles videos de Mismo Yo Español que seguramente los van a dejar con la boca abierta. Así que no olviden suscribirse y activar la campanita. Y ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal!